Que se mueve sin tus besos, esperando tu regreso, atrapada por tu sal, tu sol Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro Para después de mi amor, esperaré, bandido a tu corazón Que el día terminado, despiente los dos Tú no sabes, la mujer ya se enamora, es capaz de cualquier cosa, y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro Para después de mi amor, esperaré, bandido a tu corazón Que el día terminado, despiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro Para después de mi amor, esperaré, maldito te lo juro Para después de mi amor, esperaré, maldito te lo juro ¡Y el aplauso!